Bienvenido a Inspecciones al Borde de la Carretera para Conductores de Vehículos Motorizados Comerciales, CMV. Para obtener información detallada sobre cómo completar este curso y sacar provecho de todos sus recursos, seleccione Ayuda. Para avanzar en este curso, seleccione el botón Siguiente. Las inspecciones al borde de la carretera son realizadas por personal especialmente capacitado. El personal se esfuerza por asegurar que las carreteras sean seguras para su familia y para que usted pueda completar su trabajo. En promedio, 100 inspecciones revelarán más que 20 infracciones fuera de servicio. Las luces, los neumáticos y los frenos son responsables habituales y, aunque algunos efectos surgen en la carretera, los inspectores a menudo pueden diferenciar entre desgaste recién y negligencia reiterada. Adquiera el hábito de preparar su documentación y hacer una inspección antes del viaje, en la carretera y después del viaje, con la misma atención que le prestará un agente si lo seleccionará para una inspección. Este curso está diseñado para ayudarlo a prepararse adecuadamente para inspecciones al borde de la carretera y ayudarlo a entender las consecuencias de una inspección fallida. Después de completar este curso, usted podrá Demostrar cómo prepararse para una inspección al borde de la carretera. Reconocer lo que ocurre durante una inspección al borde de la carretera. Explicar qué anticipar como resultado de una inspección al borde de la carretera.